Cada vez que paso por tu casa Te voy a encontrar buscando mi casualidad Cada vez que paso por tu casa Ojalá salirás lento Voy a caminar La ausencia está avisada Tu imagen dominante Me tiene agotada Imagínate aquí venderte Buscando un poco de mi calor Respiras de perder el control Cada vez que paso por tu casa Te voy a encontrar Te voy a encontrar Mi casualidad Cada vez que paso por tu casa Ojalá salirás lento Voy a caminar Cada vez que paso por tu casa No te voy a encontrar Buscando Me encasar y dar Cada vez que me paso Por tu casa Oh, oh, oh Cada sangre Te lo voy a te abrir Oh, oh, oh Oh, oh, oh Cada vez que me paso por tu casa Es que Que, que Oh, oh, oh Cada vez que Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh